Llegó el viernes y se incrementó el ingreso de jóvenes al Bronx Llegan de grupos de 6, 8, 10, 12 menores de edad a este peligroso sector Lo que preocupa son las edades de los invitados a esta peligrosa moda ¿Qué edad tiene usted? 16 ¿De dónde viene? Yo llego acá ¿Dónde vive? Yo hago un Lamarly ¿Un Lamarly? ¿Dónde va? Para la fiesta del Bronx Sí voy a salir 16 años en el Consumen marihuana, otros popper, otros compran dig Lo cierto es que las niñas son las que más ingresan al sector Y son las autoridades las que no pueden requisar al no tener una policía femenina Aunque la policía requisa a estos jóvenes al no encontrarles nada Los deja pasar como a ellas quienes van directamente a las fiestas del Bronx Este habitante de calle señala que los están grabando Y las niñas que salían fumando aparentemente marihuana observan y se esconden En menos de una hora ingresaron al Bronx aproximadamente 180 menores de edad Es decir, tres por minuto Es decir, tres por minuto